Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores del podcast EJC del Ejército Nacional. En esta temporada nos hemos querido desplazar hacia la novena brigada del Ejército Nacional, a la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, donde queremos contarles historias fascinantes de nuestros soldados de Colombia. Estamos precisamente en el batallón de movilidad y maniobra número 5, donde nos encontramos con su comandante, el señor Teniente Coronel Daniel Hernando Castañeda Gómez. Mi coronel, gracias por acompañarnos y bienvenido al podcast EJC. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Mi coronel, queremos saber un poco más del trabajo tan importante que realizan nuestros soldados de aviación, especialmente de su unidad. ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son las funciones que tiene este importante batallón del Ejército Nacional? Bueno, mira, un batallón de movilidad y maniobra de aviación, como llamamos los BAMA. Somos los encargados de brindar la movilidad y el soporte a todas las unidades del Ejército Nacional. Nos agrupamos por divisiones del Ejército y nos encargamos de realizar tareas como abastecimientos, apoyos aéreos, evacuaciones aeromédicas, movimientos de personal y todas las tareas que día a día demandan nuestras tropas en el cumplimiento de su misión. Mi coronel, qué interesante. En esta temporada, comenzando este 2024, se desarrollaron una serie de actividades en pro de la preservación del medio ambiente y, por supuesto, de las personas. Cuéntanos un poco de ese trabajo que han estado desarrollando con el tema de los incendios forestales. Bueno, sí, este año ha sido bastante compleja la situación climática y esto nos ha puesto a prueba. Hemos necesitado desarrollar muchas misiones en apoyo del pueblo, misiones humanitarias que nos han permitido, con nuestras capacidades, proteger el medio ambiente, conservar la flora y la fauna de nuestro país. Desarrollamos aproximadamente 30 horas de vuelo en el desarrollo de misiones de extinción de incendios con nuestros helicópteros y los sistemas Bambi-Bucket. Son sistemas que nos permiten extraer agua de fuentes de agua cercanas al sitio de los incendios y apagarlas mitigando la destrucción y el daño de la fauna y la flora de cada una de las regiones donde se presentan los incendios. ¿Cómo se preparan los soldados de aviación, mi coronel, precisamente para enfrentar estos retos? El desarrollo de estas misiones es bastante complejo y requiere un máximo profesionalismo en nuestras tripulaciones. Nuestras tripulaciones están entrenadas en el fuerte militar de Tolimaida, en diferentes cursos, en diferentes maniobras que permiten que tengamos la capacidad de realizar misiones como esta, la extinción de incendios y muchas otras más, en servicio de nuestras tropas y en servicio del pueblo colombiano. Mi coronel, ¿cuánto tiempo lleva ya en la aviación del Ejército Nacional? Bueno, yo llevo aproximadamente 16 años al servicio del pueblo colombiano en la aviación del Ejército. Mi coronel, ¿qué experiencia nos puede usted contar que haya tenido que sortear para salvarle la vida a nuestros soldados o a la población siria? Bueno, en 16 años de operaciones aéreas y de trabajo en la aviación del Ejército, son muchas las historias que uno podría contar. Pero te puedo contar, hace seis meses, estando destacado en el sur de Bolívar, con un helicóptero M-17, un día normal en el desarrollo de abastecimientos, recibimos el llamado al comandante del Bama. Se requería rápidamente evacuar a un soldado que había sido herido en desarrollo de combates. El soldado pertenecía a la Fuerza de Tarea Marte. Nosotros nos encontrábamos cerca de la zona, pero las condiciones meteorológicas no eran muy buenas. Rápidamente con la tripulación analizamos la situación y determinamos que lo más viable era hacer un sobrevuelo en el área y evaluar las condiciones en realidad en el punto. Llegamos al punto, buscamos la mejor forma de entrar, el sitio donde el soldado estaba herido con el disparo, pues era muy cerca donde aún se presentaban combates. Contábamos con la presencia de un helicóptero de escolta y determinamos y decidimos que la mejor decisión era entrar rápidamente, subir al soldado al helicóptero y luchar por salvar la vida del soldado. Llegamos nuevamente a Santa Rosa, sur de Bolívar, pudimos evacuar al soldado. Supe un mes después que el soldado se había recuperado. Gracias a Dios, el soldado no murió. El soldado llegó a su casa después de ser operado en dos ocasiones, pero pudo volver al seno de su hogar, al seno de su familia. Y son cosas como estas las que nos satisfacen y las que nos llenan nosotros de motivos para continuar en nuestra labor, volando estos ángeles de acero al servicio de los soldados, al servicio del pueblo colombiano. Mi coronel, ¿ha vuelto a hablar con el soldado? ¿Qué le dice al soldado después de haber sido rescatado? No, no he podido hablar con el soldado porque el día a día las operaciones hacen que nosotros nos rotemos por diferentes jurisdicciones y que estemos apoyando hoy en un Bama, el día de mañana puedo estar en otro Bama. Hoy me encuentro como comandante el Bama 5, pero hace seis meses estaba yo apoyando a las tropas del Bama 1. Entonces esa rotación nos impide muchas veces continuar con el contacto de las personas a las que le servimos. Pero de manera inmediata o de manera más cercana, sí pudimos estar pendientes y conocer que el soldado sí se recuperó. Mi coronel, muchas gracias por acompañarnos al podcast CJC del Ejército Nacional con esta interesante historia, pero quiero que finalicemos este podcast con el lema de la aviación y el lema de nuestro Ejército Nacional. Bueno, en la aviación del Ejército somos las alas en las botas de los soldados. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.